Los tucumanos nos fuimos acostumbrando a convivir con el miedo. Llegó el momento de que las cosas cambien y que recordemos que vivir así no puede ser lo normal en nuestros días. Las cosas como son. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Llegó el momento de un tucumán seguro.